Música Bueno más, todo bien, Love Today Reviews Aquí en el sótano con Sergio Vamos a hablar de Mike DeMarco Creo que todos saben quién es Mike DeMarco Cantador canadiense, meme Figura Controversial de la música hindi Principal influencer Principal influencer Este es el tercer álbum de larga duración This Old Dog Se comparten mini LPs Pero este es el tercer álbum Album de lo que es Mike DeMarco Si no, vamos con pensamientos iniciales Qué le pareció Es un álbum muy espontáneo De hecho él estaba Estaba estudiando Las cosas que él decía Sobre el álbum Y él hablaba de que Bueno, había un quote Que él decía como que era un trabajo Bueno, así lo dice, el espontáneo Que el demo lo hizo como en dos patadas Y se nota en el sonido Me parece que es un álbum Muy característico Y que entra como en otra etapa O sea, a nivel inicial Sí, sí De hecho, es interesante Porque La imagen que él tiene Mike DeMarco Es como de este tema de Como muchas bromas Como que no es todo muy serio Pero este álbum Como a nivel conceptual Es bastante maduro, digamos Con todos los temas de pérdida Como de hacerse viejo De la relación fraternal con el papá Que toca a largo lanzamiento Me parecen como O sea, si uno ve como solamente La figura de Mike DeMarco en redes Uno jamás esperaría Y musicalmente Es el Mike Volviendo a sus raíces con más folk Que creo que complementa muy bien Como para decirlo de entrada Lo que está proponiendo temáticamente Sí, digamos Que sea un trabajo espontáneo Me parece tuanis De primera entrada El álbum sí tiene como Un poco de varas ahí Como que me resultan como No distorbing Pero es como que Diferentes Porque ya es otra etapa del Mike Como vos lo decís O sea Si uno llega con la perspectiva De Ok, voy a escuchar el nuevo álbum De Mike DeMarco No esperen Que es el 2 El Saturdays El Another One Hay menos capas de Ambientales Es menos De pedal Digamos, por así decirlo Y es más acústico O sea, de hecho Uno ve como Como imperan más elementos acústicos Que electrónicos Que no es que no hay O sea, tienen ahí El Uno 60 Que usa Pero digamos De primera entrada Es completamente diferente O sea Sí, ese cambio Creo que va mucho Con lo que está hablando Como la espontaneidad Como que creo que parte Del lanzamiento siente como tan fresco Es como que se nota Que es el mae Casi que Bueno, lo hablábamos Hace un par de Bueno, varios reviews Como sobre lo que hacía Mount TV en su último lanzamiento Que es como ponerse a grabar directamente En ese caso era como ya La depresión En ese caso es como más Una melancolía más juvenil Pero igual es como se mantiene este hecho Como de grabar el sentimiento De manera directa Y sin muchos filtros Sí Sí, digamos O sea Cuando Cuando él habla De un álbum espontáneo O sea Yo leo por ejemplo En For The First Time O sea Me encanta Me encanta como él expone Como él Desnuda Su sentimiento En el álbum O sea Uno escucha Puta Smack de Marco A los 27 años Este Tenía entendido Digamos que él se había pasado A la ciudad Y la vara Estaba viendo como otros lugares Entonces digamos Como que eso También Impactó en su música Si a nivel sonoro Siento que es un álbum Muy lento Este Igual creo Que como Como lo he dicho Es un álbum Que también podría ser un EP De hecho Magde Marco ha trabajado con EPs Creo que como las ideas Que él me retira como En lanzamiento No sé si esta vez cabrían No estoy de acuerdo Que cabrían también Como en un EP y nada más Porque digamos El lanzamiento tiene como unas que 13 canciones Y realmente como momentos En los que yo era como Uy no Esto quizás no vaya tan bien Son como 3 o 4 canciones realmente Como si siento como que La duración Le hace O sea el mal le hace justicia La duración Y la aprovecha bastante Si estas de acuerdo Que el ritmo es un poco lento Como especialmente Si uno escucha como las piezas del 2 digamos Si No hay esos momentos como de No es un álbum que va Como un crichendo Ajá Osea desde el inicio Que entra así como en golpe Y uno esta como Está muy tonis Cuando uno se da cuenta Ya terminó el EP y eso Ajá Ese tipo de experiencias digamos Es lo que Es lo que Lo que yo pienso que Que no se encuentra En este trabajo Porque igual Es un trabajo Más contemplativo Osea Hay gente que le puede parecer aburrido Y lo respeto Porque Son otras texturas Osea Es otro trabajo de Mac de Marco Es un trabajo contemplativo Si Si de hecho Él me juega mucho con el formato de balada Digamos Sí Más como Estilo Breeding O Dreams From Yesterday O bueno One More Love Song también Como todas estas canciones Que en esencia Agarra un tiempo muy lento Y lo que le hace es en esencia Como de cantar Cores con sus vocales muy distinguidos Y Si casi que De forma muy directa Como de vez en cuando Mete como una percusión interesante Sobre todo en One More Love Song Pero Si es como Bastante Dentro de una misma paleta sónica A mi nunca me molestó Dentro del lanzamiento Ajá Porque las letras si me engancharon En ese nivel Como cada vez que él me habla Como de esa melancolía Que ya mencionamos Si lo siento muy genuino Entonces como nunca se me agota Como musicalmente Pero no sé Ahora una preguntita Ajá Es como interesante para discutir ¿Vos crees que el álbum Sea sobreproducido? Sobreproducido Interesante Madre Porque digamos Uno ve los EPs anteriores Y uno dice Puta es demasiado espontáneo Madre Es como el compa El titán Uno siempre tiene un compa titán Que hace música demasiado tuanis Y uno dice Madre estoy escuchando ese compa Ahorita aquí en mi sala Y ahora escucho este compa Con un EP Que suena muy bien Pero me suena diferente Si Si entiendo por donde vas Si se siente diferente En la producción Si está mucho más pulido Y todo Pero creo que el Madre hace algo Muy inteligente Que es como Sabiendo que es como Una producción más grande y todo El Madre agarra un sonido Como hablamos el folk Que es mucho más sencillo Y directo Entonces no se siente tanto Como un cambio Como una Como que el Madre esté como Traicionando Su estética Creo que si se mantiene Por ese lado Pero es menos espontáneo Menos espontáneo Que no suena tan lo-fi Digamos Si con eso nos referimos Pero En cuanto a espontaneidad Quizás si No tiene como esos Abruptos Que estamos hablando Que detienen Antos lanzamientos Digamos Es como una Explosión de jovialidad Pero Si yo siento Es que Si siento como que va Con la personalidad Digamos Para mí no se pierde tanto Esa espontaneidad Sí Tal vez Va muy ligado al contexto Yo creo Digamos Yo puse como ahí Como cuatro keywords Sobre el álbum Y yo creo que es Bueno Indudablemente es un álbum Contemplativo O sea Podrá Digamos A mi perspectiva Es un álbum como muy producido Que no está mal Pero es otro Magde Marco Y eso refleja Digamos Cierto carácter Contemplativo Por su contexto O sea Ya es como This old dog Me parece que no es un álbum De hit No es un álbum de hit Igual Como es algo contemplativo Es algo más de Escuchenme O sea Me parece un poco aburrido Pero A mi me gustan también Las cosas aburridas O sea No todo lo aburrido es malo Este El budismo es aburrido Pero esto es Es importante Porque Me recuerda un poco Lo que hizo Fire and Misty también Como que el Mike cambió su sonido Y también se tomó mucho más en serio En el último lanzamiento Pero igual dentro de la narrativa Magde Marco Hace referencias como a sí mismo A su personalidad Como Hay mucho como este autoflagelo Dentro del personaje Que creo que sí lo mantiene Como con lo que venía haciendo Un poco digamos Como Es consciente de este cambio Y eso me parece importante Como a la hora de Considerar toda esta evaluación Para mí es como estar en la chanta Un compo un domingo En la tarde hablando Que aburrido Me quiero hacer algo Pero es Magde Marco O sea Y muy minimalista O sea Me parece que Juega con O sea Con lo Con los Con lo poco Equipo que puede usar ahí Con la batería El cinte La guitarra Hace un montón de varas O sea Es otro Magde Marco Y creo que el ejemplo perfecto De eso que está diciendo Es como Moonlight on the River La canción de ocho minutos Digamos que uno ve como Ocho minutos Magde Marco Que será Y termina con tres minutos Y una barrera de sonido ahí Como capas y capas De esticodelia Es una versión genial Digamos Creo que es de los temas De Magde Marco Que ha sacado en su carrera Que al menos a mí me parece De lo más alto De hecho eso Eso Para eso venía a hablar De la parte aburrida Del álbum Que es Después de la mitad O sea Hay un momento Ya las últimas Ya cuando va por la Antepenúltima pieza Lo voy a quitar Sale Moonlight on the River Que es como Yo creo que el Maia Estaba consciente De lo que estaba haciendo Y en ese momento Pega el golpe A la escucha Como Maia Ok Aquí hay un Magde Marco Hit Pero extender O sea Te dura ocho minutos Es menos jungle Es más psicodélico Inclusive menos indie Pero Es O sea Es increíble Moonlight on the river Of the river Perdón Y on the level Que también O sea Que son como esas piezas Que cierran Me parece que el cierre Del álbum Me parece muy bien Este El álbum me parece Genialmente Sobreproducido Y no es un álbum De hit Y es otro Magde Marco Si de hecho Creo que con eso Podríamos ir ya a dar Nuestras conclusiones Que consideraciones Que consideraciones finales Tiene sobre este disco This old dog Y que calificación le haría Yo creo que Yo creo que se la juega No es un álbum destacado Porque destacado Para mi son los primeros Trabajos de Magde Marco Por su misma actitud Tan valiente Tan visceral De expresarse Me parece que es un álbum Que se la juega Porque es otro Magde Marco Estamos hablando Es otro lenguaje Y Tiene algo más Que ofrecer Y creo que es muy pronto Para hablar De un destacamiento Siempre es destacable Magde Marco Pero creo que se la juega Por ahora A mi de hecho Si me enganchó bastante El lanzamiento Creo que es porque Para mi ese sonido Bastante hipnótico Entonces una vez que uno Está como inmerso En la experiencia Por lo menos a mi no me soltó O por muy pocos momentos Yo si le haría destacado Porque aparte De que me pareció Muy interesante Es como conceptualmente Me llevó bastante también Es un Magde Marco Mucho más maduro Mucho más consciente Este cambio En producción Creo que el Magde la juega Como mencioné Contraponiendo La gran producción Digamos que se nota Como mucho más full y todo Pero con un sonido Mucho más simple y directo Entonces para mi si Es destacado Todo bien Es Magde Marco Escuchen nomás Pero ya Up to 8 reviews Sótano Mi高te Mi Recuerda Mi ¡Gracias!